Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La famosa actriz Ozhegurel sacudió el mundo de las revistas con su escandalosa confesión sobre su marido Serken Kayolu. La pareja, que llevaba mucho tiempo felizmente casada, siempre se mostró como una relación ejemplar. Sin embargo, las declaraciones de Gurel sobre la vida privada de Serken en un programa de televisión al que asistió suscitaron dudas sobre la relación de la pareja. La declaración de Ozhegurel tuvo una gran repercusión tanto por parte de sus fans como de los medios de comunicación. Ozhegurel, que respondió con sinceridad a las preguntas de la presentadora sobre su relación en el programa en el que participó, hizo una confesión cuando se trató de la vida privada de ella y Serken Kayolu. La libido de Serken es muy baja, lo que a veces dificulta nuestro matrimonio, dijo Gurel. Estas palabras dejaron atónitos a todos los presentes en el estudio. El hecho de que Ozhegurel compartiera un detalle tan especial creó un efecto de shock a corto plazo entre los invitados y los telespectadores. Resultó que Ozhegurel y Serken, que siempre parecían tener una relación armoniosa, en realidad luchaban contra esos problemas. Ozhegurel declaró que esta situación causó algunas dificultades en su matrimonio, pero que superaron estos obstáculos gracias al amor que sentían el uno por el otro. A veces siento distancia entre nosotros, pero Serken y yo lo superamos todo hablando y entendiéndonos, afirmó Gurel. Ozhegurel subrayó que este tipo de situaciones son algo que todas las parejas pueden experimentar, y afirmó que la honestidad y la comunicación abierta están siempre en el primer plano de su relación con Serken. Tras estas declaraciones de Ozhegurel, había curiosidad por saber cómo reaccionaría Serken Kayolu. Serken, conocido por su comportamiento tranquilo y sosegado en el mundo de las revistas, hizo una breve declaración al respecto. Kayolu declaró, en todos los matrimonios hay altibajos, pero creo que no está bien que se hable tanto de cuestiones tan privadas en los medios de comunicación. Amo a Ozhe e intentamos resolver estos problemas entre nosotros, afirmó. Aunque la declaración de Serken demuestra que la pareja está decidida a resolver estos problemas entre ellos, también se entiende que no prefiera hablar más de este tema. Esta confesión de Ozhegurel tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Nadie había imaginado que la relación de la famosa pareja tuviera tal dimensión. Los redactores de revistas empezaron a discutir cómo afectaría esta declaración a las carreras tanto de Serken como de Ozhe. Es especialmente curioso el efecto que tendrá en la imagen de la pareja. Aunque la pareja parece tomarse esta situación con naturalidad, sus fans podrían sentirse ofendidos por tales declaraciones, escribió un escritor de un tabloide. Esta confesión de Ozhegurel también tuvo un gran eco en las redes sociales. Sus fans se dividieron en dos. Mientras unos criticaban que Ozhe revelara un asunto tan privado, otros felicitaban a Gurel por su valentía. En Twitter se hicieron miles de comentarios sobre el trending topic en poco tiempo. Un usuario comentó, es muy valiente por parte de Ozhegurel compartir algo así, no todo el mundo puede hacerlo. Otro usuario escribió, ¿por qué se discuten públicamente estas cosas? Se trata de su vida privada. Expertos psicólogos se pronunciaron sobre los problemas que experimentan las parejas en su vida privada a raíz de las declaraciones de Ozhegurel. Los psicólogos subrayaron la importancia de la comunicación en los matrimonios y afirmaron que hablar abiertamente de esos problemas puede aportar una solución entre las parejas. Un experto declaró, la situación que viven Ozhe y Serken es en realidad una situación a la que se enfrentan muchas parejas. Hablar de estos temas puede ayudar a resolver los problemas en la relación, afirmó un experto. Tras estas declaraciones de Ozhegurel, se espera con impaciencia cómo se verá afectada la relación de la pareja. Aunque Ozhe y Serken parecen lo suficientemente fuertes como para hacer frente a tales problemas, la forma en que los medios de comunicación y el público reaccionen ante esta situación también será un factor importante. Aunque se afirma que Serken Kayolu se siente incómodo con estas declaraciones, el fuerte vínculo que une a la pareja puede ayudarles a superar estas dificultades, también es motivo de gran curiosidad del paso que dará Serken Kayolu tras estos acontecimientos. Se rumorea que Kayolu, que hasta ahora ha guardado silencio sobre estas cuestiones, planea superar este difícil periodo dando una sorpresa a Ozhegurel. En el mundo de las revistas se expresa a menudo el amor y la devoción de Serken por su esposa Ozhegurel. Se espera con impaciencia cómo dará un paso Serken contra esta situación en los próximos días. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Les agradezco por compartir este hermoso momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.